Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bala sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bala sobre la arena No soy una jena, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora ¡Suscríbete al canal!